www.bateriafina.vis No puedo olvidar el tono de tu voz Me extendió la mano, necesitaba amor No puedo olvidar el mar de tus ojos Si en el fondo de ellos brilla mi dolor ¿Cuánto tiempo debo esperar un rayo del sol? ¿Cuánto tiempo debo caminar para llegar a tu amor? No me esperes, no me dejes Yo te encuentro en su momento No me hables, no te busco Yo me pierdo entre tus besos No lo puedo evitar Ni tú ni yo lo podemos evitar No me esperes, no me dejes Yo te encuentro en su momento No me hables, no te busco Yo me pierdo entre tus besos No lo puedo evitar Ni tú ni yo No lo podemos evitar No lo podemos evitar Ni tú ni tú ni yo Ni tú ni yo